Colombianos, atravesamos momentos complejos como nación, marcados por la incertidumbre que afecta la vida cotidiana de los ciudadanos, que solo quieren vivir con seguridad, desarrollo y prosperidad, no asistiendo al espectáculo de la amenaza constante. En nuestro país no existe ningún golpe de Estado contra el presidente Gustavo Petro. La reciente decisión del Consejo Nacional Electoral está enmarcada dentro de sus facultades constitucionales y legales. Ante los nulos resultados de su gestión, el presidente parece más interesado en un autogolpe. En el Centro Democrático hemos solicitado que se investigue la financiación de todas las campañas presidenciales, incluida la que instrumentalizando la paz atropelló la democracia y encubrió actos de corrupción. No podemos repetir la historia del expresidente que promovió el quiebre institucional buscando su reelección por medio de financiación de recursos corruptos de Odebrecht, un hecho que sigue en la impunidad. Nuestra nación siempre estará por encima de cualquier proyecto político o ideológico. Hacemos un llamado al presidente Gustavo Petro para que respete la independencia de las instituciones, la Constitución y la ley, para que deje su discurso incendiario y polarizador que poco le aporta al país. La ciudadanía reclama más seguridad, más empleo y menos impuestos, mejor atención en salud y la protección del medio ambiente en armonía con el desarrollo económico. Presidente, no más ataques a los empresarios, generadores de oportunidades y empleo. La seguridad es esencial, preocupa su debilitamiento. En 26 meses de gobierno van 182 masacres. La extorsión aumentó un 56%, el secuestro 120% y los homicidios 9%. Y cómo no lamentar la muerte, en lo que va del año, de 35 niños por desnutrición en La Guajira. Igual de crucial es la seguridad energética, que brinda tranquilidad a los hogares colombianos y sustenta a los sectores económicos. Tenemos que evitar un apagón como el vivido hace 33 años. Es urgente que el gobierno pague los 7 billones que adeuda a los comercializadores de energía. Se deben tomar medidas inmediatas para enfrentar el desabastecimiento del gas natural. Es evidente que el gobierno nos llevará a depender energéticamente de otro estado. Tendremos que importar gas afectando el bolsillo de 37 millones de colombianos, de los cuales el 85% pertenece a los estratos 1, 2 y 3. La inmensa mayoría de los colombianos somos respetuosos de las instituciones y de la construcción colectiva de la democracia. Rechazamos el extremismo ideológico que polariza y destruye. Colombianos, solo faltan 22 meses. Estemos más unidos que nunca para retomar el rumbo del país.